Hija, bájate ahí. ¿Cómo te lo ocurre te vas a caer? No, mamá. No quiero bajar. Bájate ahí. No quiero bajar. Mira lo que tengo que hacer. Por tu culpa. Pero, mami, no me retes. Sí te tengo que retar. Qué bonito estar aquí descansando. Amor, querido, ¿quieres ir al restaurante que te prometí? El restaurante Two Stars. Sería encantador ir contigo. Bueno, llamaré a la minera para que nos cuide a nuestros... Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué deseas, señora? Desea que me encuentramen a mis hijos. Ok, voy en un... Estoy en un segundo ya. Quiero que sea en un segundo. Oh, qué rápido. Sí, muy rápido. Ya. ¿Me puedo cuidar a los niños que van... Que no solo tengo que hacer con mi esposo? Obvio. Ya sé dónde están los dos, sino que... ¿Dónde está su hijo? Está en el guate. Ah, ok. Bueno, estamos listos. Así que nos vamos. Adiós. Creo que no iremos en autos. Sería muy difícil. Creo que ya llegamos. Estamos acá ahora en el restaurante. Creo que es muy oscuro, pero bonito. Buenos días. Pasen al restaurante. La comida de hoy está muy rica. Ok. Creo que no hay nadie. Sí, no lo han visitado. No han querido venir. Creo que es porque no les gusta nuestra nera. En realidad yo no la encuentro tan buena, pero... Sí. Me gusta venir un poco. Porque se llama... Por favor, tomen así. No he terminado de hablar. Porque se llama... El Chido Stars. Ya listo. Eso era. Oh. ¿Por qué me caigo siempre? No sé. Debes sentarte mejor. Sí. Creo que es. Así es mejor. Creo que... Llamaré a la niñera para ver si está todo bien. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está todo? Bien. Aquí los niños... En la casa... Jugando. ¡Ajujú! ¡Me voy a tirar al segundo piso! ¿Están bien? Sí, están bien. ¡Ajú, jú, jú, jú! ¡Allá voy! No te caigas. No te caigas. Ah, bueno... Está todo bien aquí, señora. No se preocupe. Ok. Adiós. Buenos días. ¿Qué quieren de almuerzo? ¿Qué quieren de almuerzo? Queremos... Bueno... Aquí están servidas sus bebidas, solo que estaban hacia abajo. Es un... Es como unas copas 3D, una cosa así. ¿Quieren sus sopas? ¡Wonch! Uy, llegaron en el tiro. Sí que es rápido este restaurante. Muy rápido, muy rápido. Ok. Eh... Pueden comer y después... Creo que dejan la plata en la mano. Ok. A mí, a mí. Un... Media hora después... Listo. Estamos listos. Ya dejé la cuenta ahí. Y... Ya pagamos. Muchas gracias por esta comida. De nada. Agradezco a la chera. Muchas gracias. Creo que hoy día fue un día espectacular. Hola. Eh... Muchas gracias por cuidarnos a nuestros hijos. De nada. Eh... ¿Y a dónde está nuestro hijo? En el cuáter. ¿Todavía? Sí. Creo que tenía problema de digestión. Fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.